La Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fátiga Crónica de Estepona, AFIMES, ha recibido una subvención de 8.210 euros por parte de la Obra Social de la Caixa, que le permitirá contratar un psicólogo para ayudar a las más de 70 personas que ven alterada su calidad de vida por sufrir diversas dolencias. El alcalde José María García Urbano ha presidido este acto y ha agradecido a la Obra Social de la Caixa su sensibilidad hacia Estepona, así como la labor que realiza esta asociación, de la que se benefician numerosos vecinos afectados por enfermedades degenerativas. Siempre, siempre y siempre os estaré muy agradecido y siempre, siempre, siempre estaremos a vuestra disposición para lo que podamos ayudaros a que vuestras actividades se conozcan y vuestras posibilidades aumenten. Hay otras entidades bancarias en la ciudad que hacen otras cosas, pero es la Caixa la que está con esta asociación y es la que continuamente os ayuda y continuamente nos ayuda. Y por eso el agradecimiento tiene que ser así de expreso. La Obra Social de la Caixa es, con diferencia, la que más ayudas reparte entre los colectivos necesitados de Estepona de todo el sector bancario. A nivel nacional, cada año destina 500 millones de euros a subvencionar proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida y a mantener numerosos servicios. El director de la sucursal de la calle Terraza, Javier Martín, reiteró el compromiso de su entidad con las asociaciones de Estepona. Tenemos 500 millones de euros para repartir y ayudar a gente desfavorecida. Esto se hace gracias a la confianza que tienen los clientes en nosotros y esta es una manera de devolverle a la sociedad la confianza que depositan en nuestra entidad. Esta ayuda permitirá contratar a un psicólogo para cubrir el servicio de terapia psicológica que se ofrece a los enfermos y se suma a los 25.000 euros que también la Caixa donó a Afimes para un fisioterapeuta y la compra de máquinas de fisioterapia. La presidenta del colectivo agradeció el apoyo recibido del Ayuntamiento y de esta obra social. Mi agradecimiento en nombre de toda la asociación para vosotros porque realmente es muy placentero cuando estás mal que hayan oídos que te oigan y te solucionen las cosillas que van surgiendo. Estas ayudas se suman a las subvenciones anuales que el Ayuntamiento reparte entre las asociaciones de Estepona. En este 2016 el consistorio ha destinado 6,2 millones a gasto social un 10% más que en el ejercicio anterior.